En Jumilla, donde brilla el sol en más de 3.400 horas durante todo el año, nace el proyecto El Azunjarejo. El sol genera desarrollo sostenible, fruto de la colaboración entre las empresas Deura Energía Mediterránea, Eléctrica Catalense y Eléctrica del Cardener. El proyecto consiste en la construcción de una planta de generación fotovoltaica de venta a red de 3,5 MW nominales y 4,12 MW pico. La instalación fotovoltaica se ubica en el término municipal de Jumilla, en una de las zonas de máxima radiación y número de horas solares anuales, no solo de la península ibérica, sino también de Europa. Está ubicada en el altiplano de la región de Murcia, a una altura del entorno de 700 metros sobre el nivel del mar, favoreciendo, aún más, unas óptimas condiciones de producción eléctrica en los módulos, debido a contar con temperaturas más estables durante todo el año. La planta se sitúa en una parcela urbanizable no sectorializada, rodeada de espacios cultivados que la disimulan, generando, por tanto, un mínimo impacto paisajístico desde cualquier ángulo. El proyecto cuenta con un total de 7.644 módulos solares Longy, instalados en estructura fija atornillada al suelo. Los módulos de 540 vatios han sido conectados en 294 streams o series, de 26 módulos cada uno. Para realizar esta instalación se han utilizado 14 inversores SunGrow y un centro de transformación que eleva la tensión para su conexión a una línea de distribución de 20 kV. La producción prevista será de 7.000 megavatios hora anuales, en torno a los 1.700 kWh por kilovatio pico instalado, y toda ella está destinada a los socios y clientes consumidores de los accionistas de Solgenera. La conexión a red está prevista para octubre de 2023. Disponer de electricidad de origen renovable, conocida como energía verde, se ha convertido en una necesidad para las comercializadoras, pues crece imparablemente el número de consumidores que exigen suministrarse con energía renovable, ya sean domésticos o sean industriales. Principalmente, la ventaja más evidente que tenemos es el ahorro económico para los consumidores directos, que son los socios de la planta. ¿Por qué nos hemos decantado de nuevo por IBC Solar como partners tecnológicos? Con IBC tenemos todo en un solo proveedor, asesoramiento técnico para tomar la mejor descripción a partir de la fase inicial de planificación. Seguridad de suministro de equipos, viabilidad en la gestión y puntualidad en los servicios logísticos. IBC convence con su gran experiencia y conocimiento, siempre contando con la mejor calidad del producto. Este apoyo y fluidez en los procesos de nuestro partner es un punto elemental para nosotros. Nos aporta tranquilidad y confianza. Gracias a esto podemos ocuparnos de otros temas durante la ejecución del proyecto. Quedamos completamente satisfechos. Desde IBC Solar estamos muy contentos de que nuestros partners eléctrica catralense y Electra del Cardener hayan unido sus fuerzas con el proyecto de Solgenera y cuenten una vez más con IBC Solar como partner tecnológico y proveedor de equipos para este proyecto. Y proveedor de equipos para este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!